¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me tienen que escuchar. ¿En qué lado está? ¿Usted no sabe quién es? Lo traicionaron, mi general. ¡Muestre bien el Carapela! Cambiaremos el mundo. ¡No! Usted no sabe quién es. Debo pensar en la revolución. Usted no sabe quién es. Déjeme ir, general. Manuel. ¿Que mate 3.000 personas? Este gesto puede terminar la guerra hoy mismo. Sí, ya lo creo. Cuando se te vuelvan en contra. Entonces, ¿por qué te quedaste? Manuel. Porque estoy embarazada. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Yo no soy los españoles porque tengo que entender cómo piensan cada batalla. Necesito saber qué es lo que esperan para ver cómo los sorprendo. Para todo eso lo necesita usted. Pero sobre todo lo necesito para pensar. ¡Es el mismo ejército! ¡No me vengas! Tienen el mismo derecho. ¡Le das toda la gloria a él! ¡Se acabó la gloria! ¡Se acabó la gloria! ¡Se acabó la gloria! ¡Se acabó la gloria! Yo no voy a convencer. Si no que le voy a dejar a mis hijos. Si no me queda nada. Un país. Eso les quiero dejar. Se están matando. Y con mi bandera. ¡Viva la Patria! ¡Viva la Patria! ¡Viva la Patria!